¿Sabes cómo preparar un buen plato de avena saludable? En Brazos te decimos cómo hacerlo. Los ingredientes son una taza de avena, una manzana en cubitos, una rajita de canela, un litro de leche, almendras tostadas fileteadas, arándanos sopadas al gusto, un cuarto de taza de miel de abeja o azúcar. Lo primero que deberás hacer es poner a calentar en una cacerola el litro de leche. Cuando inicie el hervor, colocarás la avena y revólverás. Después agregarás la manzana picada, la miel, la canela en vara y dejarás servir hasta que todos los ingredientes estén cocidos. Para finalizar, incorporarás los arándanos sopadas y las almendras fileteadas. Esta avena puedes consumirla caliente o fría, pero nosotros te recomendamos sea fría y agregues al final un poco más de leche si no te gusta muy espesa. Y listo, tendrás un buen plato de avena saludable al estilo Brazos, excelente para nutrir a la familia. Síguenos vía Facebook e Instagram, teléfono 722-167-4929. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!